y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso a nuestra serie de unturned hardcore y bueno chicos que vamos a estar haciendo hoy pues como les había comentado anteriormente que iba a estar tocando un poquito lo que sería las opciones de los spawn y del mapa y todo eso para para ver qué tal funciona no he tocado prácticamente nada el responde a los objetos y que exactamente igual simplemente cambie el tiempo de responde los zombies un poquitito que en vez de ser cuidado en vez de ser un respon cada 60 cada 60 segundos pues ya tardan un poco más hay un zombie pero con un poquito de suerte podemos venir aquí a que los a que eso los alerta pues vamos a morir ya bueno bueno no vamos a morir porque vamos a tener mierda mierda corre módate casi no lo destruyen pero no sobrevivimos y nos vamos de aquí nos vamos de aquí y nos vamos a la ciudad pero ya que mal comienzo pero que bien traído no ven como se buquea por el por la mierda esta dejamos esto para aquí ahí sea el otro vehículo que tenía bien 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 lo que pasa es que no van a estar las cosas pero bueno eso las cosas no me preocupan tanto vamos a venir aquí y vamos a hacernos vamos a coger los pantalones y vamos a craftearnos con ellos unos vendas un vendajito porque los pantalones y no la camisa porque la camisa tiene más espacio en el inventario son tres espacios más así que esos tres espacios los vamos a necesitar claro que sí así que vamos a intentar colarnos un poquitín en la ciudad algo que voy a hacer ahora como ya le había dicho los primeros días voy a cambiar hasta que tenga una linterna una vez consiga una linterna y ya no pasaré la noche pero ahora no porque no se ve bien entonces tengo problemas porque aquí puede haber comida no creo que hayan zombies de hecho no veo ninguno una barrita de granola comemos para mantener para recuperar un poquito de vida no hay zombies hay una sartén me gusta lo que bien a ver por aquí neveras mira que bien comidita cerramos cerramos nada por ahí pantalones de chef maíz bien me gusta podríamos empezar con esto una plantación no muy no muy buena tampoco pero bueno mira 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 también tenemos de eso bien perfecto ok pues vamos primero a poner tenemos la sartén en el número 2 tenemos nuestra comida vamos a abrir aquí y vamos a craftear las semillas semillas las tenemos por aquí vamos a venir rapidito por esta zona de aquí y ahí hay una granja que fue la granja donde casi me matan vamos a plantar las por aquí ahí está vamos a buscar esto también y la vamos a plantar porque la vamos a plantar aquí porque esta es la ciudad grande o una de las ciudades grandes y muy probablemente próximamente vendrán vendrán más veces aquí las podré cosechar sin problema tenemos el saltén que oye siempre viene bien vamos a tomar el juguito aunque no sea lo mejor vamos a ver cuántos kills tenemos tenemos 12 podemos subirnos la velocidad porque porque la velocidad es la clave para ganar aquí ahí está 3 de experiencia no dropeo nada no no dropeo nada así que vamos a continuar por aquí un poquito puede haber más así que con cuidado ven que les dije mierda ahí está una linterna bien espera 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 pantalones crafteamos vendaje rápido 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 póntelo 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 me muero no está bien sobrevivo comida vamos a comérnosla para tener la vida 100 y ver si así con eso puedo esto también sirve para cultivos no crafteo semilla cerramos aquí ponemos esto por acá a ver si conseguimos un poco de ropa o algo así los binoculares bien los binoculares siempre son buenos es que no sé por qué siempre me confío con los malditos zombies tengo que craftear voy a tener que craftearme con esto vamos a tener que hacer un vendaje más como un zombi me de estoy muerto quizás se vea un poquito más claro ahí se ve un poquito mejor vamos a llevar las semillitas aquí para plantarla y poco a poco vamos ganando un poquito de espacio un poquito de cositas ahí tenemos la semillita y la vamos a plantar oye que te dije que plantar la semilla coño gracias plantamos esto por aquí y vamos a esta casa ya tenemos linterna así que estamos bastante mejor que anteriores veces esta casa es bastante grande y me gustaría explorarla a capacidad pero para eso tenemos que evitar que vengan más de un zombi a la vez porque un golpe de un zombi me mata ahora estamos en la parte arriesgada vamos a ver si podemos ok vamos a ver cuál es el zombi que viene espero que está el de segundo piso bien vamos a atraerlo para acá lo traemos para acá damos cuidado traemos 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 no no pero que puto zombi como me hizo la TC14 ahí de verdad increíble ya estamos otra vez es que no entiendo cómo es tan difícil hasta que no consiga un arma de fuego y poder limpiar una zona en en calidad en bien una zona limpia completa de zombis y poder coger todo el loot es difícil armas de melee hay que jugarla con hay que jugarlas con mucho tiempo con mucha paciencia con mucha calma y ver qué tal se nos da estoy sudando aquí como un desgraciado bien vamos a dejar que recuperemos la stamina hay que darle con calma porque aquí hay más zombis ahí está el puente ahí está la escalera a la montaña ahí me gustaría hacer la casa en esa parte de arriba no sé si se pueda pero me gustaría hacerla por ahí vamos a esperar a subir un poquito más ok cuidado por aquí aquí suelen haber armas y digo suelen porque no siempre pero suelen haber armas tenemos un vehículo también para escapar en caso de que el asunto se ponga tenebroso hay un zombi allá adentro me cago en estamos en problemas estamos en problemas estamos en problemas claro que sí adentro vámonos damos la vuelta matamos a este me tumbé la palma tomamos otro otro zombi más a ver si lo tengo que limpiar así no me molesta para nada el problema es que no los puedo matar a todos no vámonos ahí está el problema es ese que no tengo más armas vamos a ver si nos podemos alejar lo suficiente para que los zombi no me sigan ahí está ahí ya vuelven a su casa bien todo tranquilo vamos a recuperar los pedazos de metal de la granja y todo no tenemos flanques detrás no atropellamos unos cuantos así que puede que haya caído algo de luz lo más importante es que limpiamos la zona o al menos un poco por lo menos esta zona debe estar limpia esa no tanto pero esta zona tiene que estar bastante limpita así que vamos a echar un vistacito por aquí adentro con suerte encontraremos un arco oye no es un arco pero es un poquito mejor que un arco algo para curarme en caso de que se ponga el asunto tenso ok armas aquí matamos a otro zombi pero ninguno me dropeó nada nada por aquí los zombis están allá abajo así que no me debo preocupar por ellos por el momento nada por aquí nada por acá tampoco en serio que vuelven los zombis hola sonó como si me hubiese visto ah no va de regreso a su zona no cuidado 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 ok volvieron a su zona de spawn original supongo así que vamos a intentar verificar esta casa creo creo si no me falla la memoria que esta está limpia también de zombis solo necesito un arma es todo lo que necesito un arma es todo lo que necesito consigo un arma y esto mira ahí la veo veo el arco veo el arco y es un arco compuesto ¿no? perfecto perfecto esta zona tiene que estar limpia de zombis bien perfecto el problema de esto es que solamente tenemos una flecha y como fallemos la flecha no tenemos con que pegar no tenemos absolutamente nada con que pegar y eso es un problema muy serio que no puedo fallar ninguna flecha o tendría que darle a puños a alguien y probablemente me mataría y eso me preocupa bastante así que vamos a buscar otro zombi vamos a ver si ya tenemos arma es algo es melee bueno no es melee de por si pero matamos a este zombi de allí no vamos a dejar a ese vamos a evitar por el momento ahora que no tenemos demasiadas armas ni nada matar zombis que no nos van a ayudar en nada porque no vale la pena morir gracias a esto así que ahí está buen tiro recogemos la flecha y nos dio también semilla de trigo que vamos a plantar aquí mismito tenemos la flecha un poco desgastada del arco está bastante desgastada también eso sí que es un problema cuidado que pueda haber más gente por ahí hay un zombi afuera que ya escuchó algo y está un poco curioso ok vamos a craftearnos más vendajes bien ahora por lo menos ahora por lo menos me siento un poquitito más seguro ok eso es un zombi de fuego y esos son los zombis que tengo que evitar ¿por qué? porque no tengo armas para pelear contra él en especial no flechas y como también tenga que matarlo a melee voy a morir así que vamos a rodear por esta zona de la casa a ver si encontramos no sé si nos podemos acercar silenciosamente a uno de estos y lo matamos bien lo matamos ¿por qué? porque esto significa mira que tenemos una flecha que tenemos un poquito de un poquito de de ropita que nos sirve para hacer mira una camisa una mochila no una mochila me falta uno más me vendría muy bien matar uno más ahí está y se la lleva puesta coge la flecha vamos a coger vamos a coger ahí está hay un zombi por aquí así que hay que tener cuidado le cargamos y nos hacemos una mochila así porque así como el que no quiere la cosa una mochila ahora nos da un poquito de espacio un espacio bastante bien bien me gusta me gusta el progreso me gusta el progreso hay un zombi cerca no sé en dónde pero asumo que estará por alguna zona de ahí bien el ciervo nos dio la vida ahí el ciervo nos dio la vida porque ahora con esto aquí tenemos maderita de más para hacer casas y cosas así que ahí está el zombi que explota que es un zombi con el que no quiero pelear para nada vamos a alejarnos un poquito tengo experiencia suficiente ya para subirme sí nos vamos a subir primero vamos a vernos rápido nos vamos a subir esto también para poder hacer un poquito más de daño pues creo que vamos a hacer esto por aquí vamos a colarnos un poquito para el frente de este zombi así muy descaradamente sí lo sé esperemos que no haya ninguno adentro porque si no voy a tener que correr y yo nada yo corro por la montaña y ya está ok no hay ninguno por aquí el zombi de aquí no me ve por favor dime que no hay ningún zombi adentro un arma de fuego ahora sí chicos ahora sí dos armas de fuego dime por favor dos balas no es mucha pero ok ya dos balas es algo para defenderme y dime por favor que esta escopeta no me la puedo poner aquí una bala ok tenemos dos armas esto es una flecha sí 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 pues entonces vamos a ponernos cuidado vamos a ponernos esto por aquí tenemos suficiente flecha ahora para defendernos un poco así que vamos a lidiar con el problema zombicito de esta zona empezando por la parte de atrás ya tenemos armas de fuego que es un plus obviamente no tenemos suficientes balas para que valga la pena pero tenemos flechas y las flechas valen la pena muchísimo vamos a arrastrarnos un poco por esta zona la mira no me gusta usar esta mira lo bueno de esta mira es que es un bastante ahí está lo bueno de los arcos es que son tan silenciosos que son bastante buenos de usar estos zombis no dropean nada mano qué problema a ver 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 vamos a ver si este zombi del piso me dropea algo dame algo dame algo una semilla me das en serio bueno la semilla la plantamos si total a lo mejor ya hay alguna hasta lista y todo recargamos sé que hay un zombi aquí adentro digo hay pero habrá alguno aquí adentro ok pantalones hay un zombi ahí atrás así que con cuidado con cuidadito con cuidadito vamos a coger eso vamos a venir acá vamos a craftearnos aquí vamos a venir aquí y vamos a poder craftearnos uuuh casi nos podemos craftear otro vendaje de los buenos vamos a matar a este zombi de acá poco a poco así de uno en uno podemos limpiar la zona completa o por lo menos lo suficiente para conseguir armas y mejores cosillas zombi muerto y este me dropeo algo un sombrero bueno no es nada del otro mundo pero oye mira con esto con esto ya casi nos podemos craftear otro vendaje de los buenos aquí adentro parece que hay un zombi puede ser falta ver qué tipo de zombi es es un zombi normal buena nadie lo escuchó y nos llevamos la flechita bien 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 ahora venimos aquí crafteamos más vendajes lo siento si les molesta que craftee vendajes pero necesito craftear vendajes porque aquí me bajan la vida muy rápidamente acercamos un poco aquí otro flechazo más el amo del sigilo y creo que ahí hay una ballesta o algo más le cargamos ya tenemos que tener 20 puntos de experiencia bien vamos a subirnos el regeneración de stamina brincar más usar menos eso no 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 moverme más moverme más silencios eso me gusta y lo próximo va a ser curarme mejor con objetos que eso sería un must o algo que debería mirar hacia 20 minutitos de video ahora sí que estamos progresando algo eso me gusta muchísimo aquí hay zombies así que hay que tener cuidadito les prometo que después ya habrá tiempo para pegar todos los tiros del mundo pero por ahora hay que hacer sneaky piki dos vendajes de los buenos bien ok tenemos zombies ahí tenemos zombies allá ya limpiamos esta zona por completo o casi por completo así que yo no tenemos mapa ¿verdad? lo que vamos a hacer vamos a subir a la montaña ahí arriba vamos a echar un vistacito desde ahí que tenemos que tenemos en la zona y lo dejamos por aquí arribita me parece que es lo mejor ya hemos limpiado prácticamente la zona así que por lo menos eso está muy muy bien ahí me ha penado que si acaso nos diera hambre o algo podríamos matarlos aquí creo que no hay un barco lol podríamos intentar echar un vistazo sería un poco arriesgado porque tengo pocas municiones pero bien usada puede que valga la pena bueno chicos vamos a dejarlo por aquí si quieren que en el próximo episodio vaya al barco solo tienen que decirlo chicos así que nada espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós